Hit me What you waiting for Put your back in it Just a little more So you waiting it now Feel your body okay Work it hard and tough When you finish that How are you going to Yo tan celo Yo por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos Mira como yo les do La pongo así Yo camino así Yo le bajo así Me la como así Así, 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 así Así J2 Ahora tengo en mi contacto Preguntándome qué es lo que pasa Tengo una mata pariendo cuatro en mi casa Lo que yo salgo a la calle flow con la gracia Y ustedes con su brujo yendo su taza Ya lo que tú dices bellaca Me gusta la colombiana así De verdad Mi chile de paca Tenemos a la paca Es como un pelotero Pum, te la saco Yo tan celo Yo por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos Mira como yo le do La pongo así Le camino así Yo le bajo así ¿Qué pasó? Yo hice demasiadas errores ¿Qué hiciste? ¿Estas en la maña? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Corey Reed Los celos los van a matar Porque ustedes no están de nada Y tú no vas a coronar Los celos los van a matar Porque ustedes no están de nada Y tú no vas a coronar Cuando yo están de nada Cuando yo están de nada Yo están de nada Cuando yo estoy de nada Con el cuerpo y el cuerpo Cuando yo estoy de nada Cuando yo estoy de nada Cuando yo estoy de nada Llegó la para No es para Cambie de forma Que la gente está llenando Ya no hay tus mentiras ¡Como! 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 El productor de oro, chimbala de este lado, la para récord, Char y la jefa, la que controla chimbala de este lado, el guita. ¡Como! ¡Como! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sabes quién es el siguiente? ¡In realtà! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah no, no. Pero terminó en la tercera, pero no, no. Je me no me iba a decirlo. ¿Y me iba a decirlo? No, no. No, no. No sé qué fue, era la primera vez en la final. El baile del club, y normalmente no hago eso, pero lo vi en los los dedos, intenté que lo intenté, pero lo que empecé a mi mente fue que que iba a tocarlo pero, pero no, no, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí No sé qué decirlo, solo que tengas la pasión, disfrutas el juego y disfrutas, creo que es un buen paso. Si quieres llevarlo a la siguiente nivel, hablar con lo que estás haciendo ahora, y hablar con otros jugadores, y entrar más en torno, y poner más tiempo en, y te lo mejor. Pero me encanta ver nuevos jugadores, lo que siempre es lo que estamos haciendo. Y es un buen paso, y es un buen paso. y todo el juego, y todos los jugadores. Y eso es lo que más. Pero, aunque hay un buen, creo que es el objetivo. All the best para el resto de las Naciones, y un buen paso para el sur. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!